Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión Bienvenidos a una nueva review, ponen en el canal Un nuevo juego, señores como siempre, espero que les guste Y ustedes lo ponen con su precio, si, si, si Sin un like, chicos, este juego no requiere Conexión de internet, se juega en modo vertical Y está bastante interesante Vamos a ver por aquí Star Nos van dando por aquí una pequeña tutoría Su jueguito de naves chicos De naves que piensa estar buenísimo A ver ¿Se supone que se convirtió en una nave o que? Vale La cinemática y todo eso está bueno, escapa del laboratorio Dice Vale, soy esto Que de momento no tiene como forma Oh ¿Qué sucedió ahí? Misión fallida A ver Vale, envuelve todo esto Vamos a ver Vuelve a empezar todo Vale, yo pensé que de pronto Ya íbamos a comenzar con esto, pero bueno Vamos a ver, tenemos que salir de aquí chicos A ver Vale Vamos a intentar salir entonces por acá A ver ¿Qué es esto? Ok Vale O sea, cuando toco en pantalla Es como que acelera Vale No me pude llevarme eso Ok No es tan fácil Maniobrarlo Pero Según entiendo Según entiendo Lo estamos haciendo bien No sé Pero eso supone que no tiene forma ¿No? A ver Vale Ahora sí nos vamos a convertir en la navecita ¿O qué? Oh Bueno Bueno, por lo menos ahora tomamos forma En un principio era como todo raro Misión completada Estuvo un poquito compleja la cuestión de Como de los controles Vamos a ver ahora Ok Ahora es otra cosa Uf Vale Viene por acá Bien Vale Perfecto O sea, si yo toco en pantalla Ok Cuando toco en pantalla Acelero, chicos Toco en pantalla Y acelero Si suelto Mira, se va como todo lento Vale Muy bien Esos que son meteoritos Hay pedazos también ahí De partículas Yo creo que eso me lo puedo llevar ¿No? Ah, sí Esto sí Vale Vamos, me llevo esto ¿Quién me está disparando? ¿Tú? Tengo que tener cuidado con esto Ya me empiezan a disparar por aquí Vale ¿Estos qué pasan? ¿Será que vuelven luego por detrás? No, no No veo que vuelvan luego por detrás Vale Y ahora me llevo esto Que supongo que Ah, ok Aunque me mejora el arma ¿No? Ya murió esto Del lado de acá Esto también Muy bien Me llevo todo esto Que son como corazoncitos Cosas que me dan ahí Fíjense que ya tenemos 145 Vale Está bastante largo el nivel ¿No? O sea Son larguitos Son larguitos Pero está interesante La modalidad de juego Oh, por poco Me llevan por delante Y esto Y esto Algún boss ¿No es cierto? Sí Oh, 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 oh ¿Qué pasó ahí? Dios santo Misión fallida No puede ser No puede ser señores O sea, el único problema Que va a haber Es que siempre Nos va a tocar volver Al principio Es lo único Chicos No hay como Un progreso Que se guarda No sé por qué No me fijé En ese tiro Que me hizo Pero es que Yo creería Que tenía Bastante vida Y no debía haber muerto Tan rápido Debía haberme quitado Algo de vida Pero no pensé Que iba a ser Tan letal Si con un solo Disparo Nos mató Con un solo Disparo Nos mató Vamos a intentar Hacer esto Un poco más rápido Porque Lo único que estoy viendo Es que nos va a tocar Volver siempre a empezar O sea, lo bueno Es que está por niveles Pero siempre nos va a tocar Volver a empezar Chicos Ahora Otra cosa Que también vamos a tener Que ver Es la situación De lo que podamos Comprar Con Con este dinero Que tenemos Vale A ver Que es lo que se puede comprar Vamos Dañamos Aquí Vale Murió Llevo esto Llevo esto Muchísimas gracias Amigo Vale Bueno Creo que nos acercamos Ya Del boss No Todavía no Muere ese Murió 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 Por acá Bueno Atentos Con el boss Chicos Atentos Con el boss Cuanto tengo Como es la cuestión De la vida Es que no me he fijado Bien En la parte superior Izquierda Tenemos Cinco Dice Por aquí La vida Se cuenta Por números De normal Cinco Quizá A ver Este por aquí Este por acá A ver Este por aquí Muy bien Ok Vale Atentos Atenticos Con esto Chicos O sea Yo me fui Señores Yo me fui Enfrente De eso Verde Porque creí Que era Que me iban a dar Vida Pero no Creí que me iba a dar Vida Eso verde Chicos En serio Por eso Yo me fui De frente Me inmolé Literalmente Madre santa Para aprender Yo pensé Yo pensé Que eso verde Era como O sea Que me iban a dar Como algo especial Para disparar No sé Como O sea Como cuando le dan A uno Ese tipo de mejoras Que otra arma Y eso Pensé Que iba a ser así Me fui De frente Pero bueno Podemos ya Concluir algo Del boss Y es que Nosotros podemos También destruir Lo que nos tira O sea A diferencia Por ejemplo De estos otros Que están apareciendo Por aquí Que nos disparan Y no hay forma De A ver De dispararle Disparo Digamos así Fíjense En estos No hay forma De derrotar Los disparos Que nos están dando Con el boss Si Oh my god Solamente tengo Tres de vida Tres de vida Chicos Miren Este Este No hay forma De dispararle El disparo Literalmente Vale Bueno Vale Volví a recuperar La vida Volví a recuperar La vida ¿Creen ustedes Que esta última Si es la vencida? Yo me atrevería Quizá A decir que sí Me atrevería A decir que sí Vale Bueno Listo Creo que ya Llegamos Nuevamente Parece al principio Que estaba muy lejos Pero No Luego tenemos que Volver al hangar Chicos Podemos Yo creo que Mejorar Alguna cosita De la nave Este si me lo puedo Llevar Si Bueno Se viene lo bueno Entonces Se viene lo bueno Señores Se viene lo bueno Ojo ahí Atentos Me llevo esto Me llevo esto Muy bien Vale Lo bueno es que Las que ya pasamos Ya se van O sea No se devuelven Venga Bien Bien Entonces Estos chicos Atentos 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 Miren Eso es lo que digo Que podemos derrotar esto Estas si no se pueden derrotar Pero tampoco son perseguidoras No Tampoco son perseguidoras Simplemente vienen ahí rondando Eh Mira No era tan complejo Después de todo Vale No Estaba tan complejo Después de todo O sea Valió la pena Persistir y volver Y sigue la La historia del juego Listo Ahí está Bueno Tenemos la oportunidad No Vamos de lado al lado Pero podemos volver a jugar A rejugarlo Chicos Vamos a volver al hangar Un momentito Fíjense en esto El arma Hay una mejora Que cuesta 300 Uy Todo está carísimo Todo está carísimo Lo más económico Es esto A ver Ahí está Y me quedan 185 No tengo más No tengo más He mejorado algo Fíjense que La segunda La pasamos solamente En dos estrellas ¿Por qué? No sé Vale Bueno Tenemos ahora Mejores armas Que bien Me gustan estas armas Pero lo que sí Tenemos que tener en cuenta Es que está costoso Las mejoras Están costosas Chicos Las mejoras Están costosas Uy dios mío No puedo derrotar Eso también Claro porque a veces Uno quiere Uy esto de acá arriba Estos no se pueden derrotar Mire Estos no se pueden derrotar Son Minas Uy no No puede ser A ver A ver Íbamos bien ¿Qué sucedió? Pues bueno Intenté sobrepasarme ahí Creo que ahí podemos pasar Por el lado derecho Sin complicaciones Me imagino yo Pero ¿Saben qué? Está divertido el juego Está bueno Porque tiene un nivel De dificultad Bueno O sea Para lo que llamamos De juego Me parece a mí Que tiene un nivel De dificultad Bueno Oh my god Solamente tengo Tres de vida Puedo derrotar esto Vale Viene esto Mira hasta donde llega Creo que me puedo ir Por acá Tranquilamente Tranquilamente Ya está No Dios Santo A ver No se andan Con cuentos Señores No Se andan Con cuentos Y eso está interesante Eso está bueno Eso está bueno Bueno Vamos a intentar Pasarlo Vamos a intentar Porque si ya hemos Fracasado Dos veces En la misma parte Lo que se viene Yo imagino que no va a ser Nada fácil Oh my god Me alcanzó a pegar una Me alcanzó a pegar una Chicos Bueno Aquí me voy a ir Por acá Fíjense que Si dejamos de tocar En la pantalla Se va Como en cámara lenta Mira Es como que no acelerara O con lo que viene Bueno Bueno Si ya pasaron Puedo intentar Simplemente esquivarlo De atrás ¿No? Bueno Bueno Vamos a dejar La review del juego Por aquí En términos generales Está bastante bueno Sin conexión a internet Nivel de dificultad Muy bueno Fíjense que solamente Pasaron entre estrellas El primero El segundo Ahí tenemos Dos estrellitas Lo intenté varias veces Al final Logramos pasar Pero eso es lo bueno Y es lo interesante Del juego Que tiene una dificultad Bastante interesante En el hangar Si podemos decir Que las cosas Están un poquito Costosas De momento Solamente tengo Dos ochenta De lo que hemos recolectado Y lo más económico Tiene un costo De trescientos Así Y luego aumentando Mil quinientos setenta Ya para volver a mejorar Las armas Pero igual Se evidencia Se evidencia Vamos a mejorar Por ejemplo Por aquí Esto que cuesta Dos cincuenta Lo tocamos Y ya está La siguiente Cuesta quinientos cincuenta Y ahí no me quiero imaginar Ni que más en adelante Pero está bastante interesante Y yo quiero saber A ustedes Que tal les parece el juego Chicos Háganmelo saber En los comentarios De este video Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao